¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo están? Primero agradecerles muchísimo el apoyo, el aguante que me están haciendo acá en San Ricardo Fernández. Gran impacto Bolivia. Y bueno, contarles que este es un anhelo que lo tenía hace tiempo de poder sacar a la luz un proyecto tropical, pero que se difunda de manera nacional e internacional, porque música tropical ya hacía siempre, pero ahora con DJ Producciones que me ha cogido en este sueño, bueno, estamos presentando a disposición de toda la gente algo que va a dar mucho de que hablar. Y como siempre, bueno, agradecer a Dios y agradecerles a ustedes la cobertura que me da. ¿Qué temas vas a hacer? ¿Qué temas vas a tocar? Bueno, para hoy día tenemos un repertorio bien variado, entre la cumbia que está de moda, los clásicos de la cumbia que siempre suena en todo lugar, los temas que estamos poniendo en disposición de la gente y también temas de salsa, sin paz, bebe para todos. ¿Y en las redes en dónde te encuentran? En las redes me pueden encontrar en Facebook como Cristian del Río Sin H, Hacienda al Bol, como suena mi nombre, Cristian del Río. Ahí se pueden entregar todas las novedades que tenemos. Listo, muchas gracias. Saludos a Radio Impacto Bolivia, por favor. Un saludo muy grande y cariños a Radio Impacto Bolivia y ya nos vamos viendo pronto. Gracias. Gracias.